Música Apreciados jóvenes transformadores, en este nuevo 2022 quiero darles un caluroso saludo. Hoy quiero dar la bienvenida a los más de 3 mil nuevos jóvenes que en este año iniciaron su ruta de intervención con nuestro aliado propacífico en el piloto de este importante programa en el Valle del Cauca en el marco de la iniciativa Compromiso Valle. A todos los participantes de nuestro programa Jóvenes Transformadores les informamos que los pagos correspondientes a diciembre del 2021 y a enero del 2022 los estaremos realizando entre la primera y segunda semana de marzo a través de un único pago. Entregaremos la transferencia monetaria acondicionada a quienes cumplieron con su asistencia a los espacios de formación y el pago semilla a quienes recién ingresaron al programa. Les estaremos informando de los puntos de pago a través de los canales oficiales de Prosperidad Social y de ProPacífico. Este año será vital para su proceso de inserción en el mercado laboral y el emprendimiento. Con este programa seguimos aportando al mejoramiento de las condiciones de vida de miles de jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad de nuestro país.